Mi vida entera ha sido un clima adverso, porque me dedico a algo atípico. Es que la verdad, sí, porque vamos a engañarnos, ¿no? Ella baila muy bien. Encima, siendo venezolana, tener que demostrar eso es complicado. Imagínate, ¿no? Es fuerte. Quiero dejar de escuchar el ruido que hay alrededor y de lo que dicen que tiene que ser o no ser. Y simplemente quiero encerrarme y escuchar qué es lo que dice mi corazón. ¡Gracias!